Las personas están realmente preocupadas, todo el mundo está pidiendo que lo vacunen ya, el país está haciendo un esfuerzo tremendo, no estamos hablando de 10.000 vacunas, estamos hablando de millones, o sea, si uno multiplica cualquier vacuna que se aplique, multiplíquela por 3, o sea, en 11 millones de habitantes, son más de 30 o 40 millones de vacunas que hay que fabricar, con limitaciones que ha habido, con bloqueo, con todo lo que hay. Y todo eso, por supuesto, trae consigo tensiones, Santi Espíritu. Ya se ha anunciado en red, o sea, no voy a decir nada que no se haya anunciado, ya Santi Espíritu está anunciando que la semana próxima comienza la vacunación, ¿es cierto? Sí, bueno, como hemos dicho en espacios anteriores, la provincia estaba en punto para iniciar la vacunación, pero no teníamos fecha, no era que no la quisiéramos dar, era que no teníamos. Se habían especulado día 19, día 26 y demás. Ya hoy sí podemos hablar de fecha. Primero vamos a hablar de fecha y después de cómo lo vamos a hacer y los requisitos. Nosotros en una video que tuvimos a altas horas de la noche, en el día de ayer, con nuestro ministro de Salud, y la video fue en altas horas no por intención de nadie, sino por saber exactamente con qué producción contábamos para las decisiones que se iban a tomar. Porque siempre estas decisiones se consultan en el Grupo Temporal Nacional, nosotros nos las informan, las consultamos en el Grupo Temporal Provincial, y bueno, ya ahora estoy autorizado oficialmente para decirlo al pueblo espiritual. Bueno, la decisión es que el próximo martes, 27 es el martes, ¿no? El día de mi cumpleaños. Se comienza la distribución para los municipios, es decir, se comienza una distribución desde La Habana. Un camión refrigerado llegará a nuestra provincia en horarios de la tarde-noche. El día 28 miércoles, pues se hará la distribución por los compañeros de Encomer, a los sitios donde nosotros conservamos la vacunación, que es a nivel de las áreas de salud. Y el día 29, pues en el municipio Cabecera, que sería el jueves 29, pues vamos a iniciar la vacunación en Santiespíritu. Yo sé que esto, no me cabe duda, que el pueblo lo va a recibir con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero a eso hay que ponerle también organización. Y de las primeras que queremos hablar es que por vacunatorio, por día, se van a vacunar entre 90 y 100 pacientes. Y que ya nosotros, por supuesto, lo hemos visto con todos los municipios, pero específicamente con Santiespíritu. Y los vacunatorios hace mucho rato que están preparados. Y los vacunatorios en toda la provincia, ahí tenemos 531. En un momento inicial hablamos de 465. Pero después, nuevamente, nos volvimos a reunir y llegamos a 531. Que están todos previstos. Hay iniciativas, yo tengo que decir, que apoyo incondicional hemos tenido del gobierno y el partido en los territorios, eso, los consejos de defensa municipales. Y hay muchas iniciativas, y todas buenas, y todas para el bien de la salud. Tanto allí a nivel de la base, por las organizaciones políticas y más, el delegado de base, han existido muchas iniciativas. Hemos tenido varias secciones de trabajo, porque hay que organizar muchas cosas. desde las personas que vamos a vacunar, es decir, el censo, los que vamos a excluir, que a eso también me voy a referir, y que cada consultorio constituye un vacunatorio. Y que ya es oficial, que el día 29, pues vamos a iniciar la vacunación en el municipio Cabecera, es decir, en Santiespíritu. Ahora, para el resto de los municipios, porque sé que también van a existir interrogantes, se va a iniciar en los primeros días de agosto. Tampoco va a ser al unísono, porque depende de disponibilidad. Quiere decir que en próximas horas estaremos diciendo, vamos a iniciar en tal municipio, y de la misma forma lo vamos a comunicar. Pero en agosto también se va a iniciar la vacunación al resto de los municipios de la provincia. Y que, por supuesto, poblaciones más pequeñas, pues vamos a poder asumir a la vez más de un territorio. ¿Qué población se estima aproximadamente? No, a ver, la población, nosotros, en los mayores de 19, está sobre los 300.000 personas. Ahora, habíamos excluido en un momento a las embarazadas del segundo y tercer trimestre, y a las mujeres que lactaban, que ahora entonces la estamos incluyendo ya, por indicaciones que hemos recibido de última hora, y eso nos va a dar un número porque no son pocas. Y entonces ese número va a incrementar un poquito. Y bueno, posteriormente, pues llegaría la vacunación a los mayores de 19 años, que eso sería en una segunda etapa. De todas, yo creo que es importante porque hoy, con Aldala, los, hoy, la población que más enferma, que más secuelas quedan, y que más mortalidad causa, son sobre todo los adultos mayores y los mayores de 19. Porque los hay también de 35, hemos tenido fallecidos de 35, de 41, de 50. Y toda esa población va a estar incluida. La vacuna que se va a usar es la Aldala, que ya hay experiencia en el territorio. Y a Aldala, que lleva tres dosis. Primero, 14 y 28 días. Y que la inmunidad, es decir, a los 15 días de la última dosis, o a los 45 de la primera, es que el sistema inmune empieza a reaccionar. Quiere decir que nadie, con una primera dosis, va a pensar que ya no va a tener COVID. Y con la tercera, también va a tener COVID. O puede tener COVID, si no toma todas las medidas. Quiere decir que las medidas que hasta aquí nosotros hemos insistido, hay que continuarla. Hay que continuarla. La vacuna va a disminuir los casos, pero no es lo que va a resolver el problema al 100%. Lo que sí es la enfermedad, va a ocurrir más leve, vamos a tener muchos menos fallecidos, pero también tenemos que nosotros no podemos descuidar las medidas. Esa es la buena noticia que tenemos. Yo estoy seguro que... La noticia es, el día 29 de julio comienza la vacunación en el municipio de Santispíritus. En el resto de los municipios será escalonadamente a partir de esa fecha y se informará oportunamente. Digo, para los que acostumbran ahora mismo colocar la noticia en redes sociales y hacerla viral. El 29 de julio comienza la vacunación en el municipio de Santispíritus. Elza. Por alguna razón, doctor, han roto el esquema de vacunación, es decir, que tenían alguna sintomatología, alguna enfermedad que le impidió cumplir el esquema de vacunación ahora, es decir, en las recientes dosis que se han puesto. ¿Esto podrán incluirse ahora en algún momento? Bueno, hay casos, eso cada... es un traje a la medida para cada caso. incluso se mantiene que el convalesciente es con Soberana Blue y que, bueno, se hará posteriormente que no va a ser ahora. Ahora es lo masivo, lo grande. Los casos específicos los iremos evaluando en cada uno de los momentos. también recordar que el esquema no es cerrado y que hay días entre 1, 2, 7, nosotros decimos primero 14 y 28 que por excepciones alguien haya enfermado y no se haya puesto la tercera y tenga que ponerse unos días después, eso lleva una valoración allí a nivel del caso, ¿me entiendes? Y que además los protocolos nosotros los tenemos por escrito, lo que se ha diseñado a nivel nacional para eso. Hay algunas preguntas aquí, doctor, buenas tardes y muchísimas gracias por la deferencia de dar la primicia en el programa con vos propia, que creo se lo merece porque es un espacio que ha seguido habitualmente este tema. Bueno, sobre todo no el programa sino los oyentes. Hay algunas preguntas acá, Gladys Cueto pregunta que cuántos espirituales se van a vacunar de manera general y ahora en esta primera parte usted habló de más de 300.000 pero acá en el municipio Cabecera y si estos vacunatorios son los que usted dijo aquí en el municipio Cabecera. Sí, a ver, el municipio Cabecera tiene 131 vacunatorios, puede que me equivoquen en unos más unos menos, los cuales más de 130, más de 130, los cuales ya están visitados, están certificados, cumpliendo con la cadena de frío, incluso la transportación también prevista porque esto lleva a transportación porque la vacuna se conserva, es decir, va a estar a nivel del policlínico, en horas de la mañana en termos de transporte van hacia el lugar donde se va a vacunar y allí se conserva en termos de conservación y así sucesivamente, ¿me entiendes? incluso hay algo importante que el pueblo tiene que conocerlo aunque no va directamente y es el registro estadístico porque todo esto va a un sistema nacional y a una página web, entonces nosotros tenemos que estar poniendo en hoja de cargo a todo el que vacunamos y un compañero, grupos de informáticos que no solo son de salud o yo diría que la minoría de salud son de los joven club, es decir, lo han buscado los propios grupos temporales municipales y que van a estar en función de eso, les vamos entregando la información y ellos van, tiene que ser algo bien organizado y que tiene que correr para aquí y también para el país. Hablando de organización, ¿cómo sería la afluencia a los vacunatorios? ¿Quién entra primero? ¿Es por cola? ¿Cómo es? No, a ver, es una buena pregunta como las que siempre usted hace. Los consultorios a través de las organizaciones políticas de Mase y el delegado tienen organizado, se tiene organizado quiénes van a ser los primeros, son 100 por día, quiénes son los 100 de este día, quiénes son los del día siguiente y así sucesivamente. Y también el postrado y encamado que no puede venir, pues es en horario del mediodía, es decir, cuando ya en la mañana la mayor afluencia se haya vacunado, pues entonces se irían a esos lugares. Que además tienen sus requisitos y que eso nos va a retrasar un poco. ¿Por qué? Porque ese que se vacuna no es llegar, vacunarlo y regresar, hay que observarlo y el periodo de observación no se puede violar porque algo importante para nosotros y para seguir demostrando que esta vacuna es buena son las reacciones adversas. ¿Entiendes? Independientemente de las estadísticas posteriores, cuántos enfermas, cuántos maldices y demás, pero esta inicial es muy buena. Entonces tenemos que cumplirla con rigor y por eso también decimos que son más o menos entre 90 y 100 en una jornada de trabajo. Hay que esperar que termine el municipio espirituano para comenzar en el resto. No, no compite una cosa con la otra. Lo que aquí limita comenzar en un municipio o en otro es que tengamos la disponibilidad de la vacuna. que por eso ya nosotros sí tenemos a nivel, es decir, el puesto de mando nacional que está rigiendo esto, que está la doctora Iliana Morala al frente, que es muy conocida porque está todos los días en la mesa redonda prácticamente, pues tiene la cantidad, el universo y entonces se van tomando decisiones que no solo es el universo, también la situación epidemiológica que tienen los territorios que bueno, en Santia Espíritu no hay diferencia. Hay unos mejores y otros pero todo el mundo pero tenemos una situación complicada en todos los territorios. No, en ese sentido quería preguntarle si en el caso de bueno, ya Trinidad ha mejorado con respecto por ejemplo ahora Cabayguan que está un poco complicado Tahuasco ¿tendría prioridad alguna en los municipios como usted dice que más complejidad tienen ahora que mayor complejidad? Nosotros consultamos con el grupo nacional y damos nuestro criterio pero no necesariamente es el válido. Ahí también está la disponibilidad aunque siempre la situación epidemiológica que ellos la dominan pues la tienen en cuenta. Lo que sí está claro es que el municipio de Cabecera ya tiene todas las vacunas para todos los espirituales que se van a vacunar. Marte llega miércoles distribuimos y jueves comenzamos y también tenemos las jeringuillas para dos dosis esa la tenemos hace un mes en el territorio tenemos los EFIM digitales lo estamos calibrando pero además en los consultorios el propio del consultorio también se va es el que hay que usar tenemos el personal de enfermería yo tengo mucha confianza en ese personal las enfermeras son muy muy dedicadas todas las tareas que le dan por grande que sean las cumplen sabemos que el médico juega un papel importante como equipo y en la observación pero que el papel protagónico lo lleve las enfermeras y que por eso y por además porque la mayoría son mujeres que son más capaces que los hombres esto va a ser un éxito en la provincia no me cabe duda doctor una oyente Lisandra me está escribiendo por Messenger dice que hemos hablado de la vacunación de las madres lactantes y embarazadas que ella tiene un bebé de 14 meses que continúa lactando para poder inmunizar a su bebé que a dónde debe dirigirse no la que va a inmunizar es a ella quiere decir que anteriormente la que estaba lactando se excluía hoy se está incluyendo y que por el consultorio es por el consultorio y comienzan ese mismo día y comienzan en el mismo en el mismo universo del jueves está incluido todas las que lactaban todas las embarazadas en este caso tampoco todas las que tienen las que están en segundo y tercer trimestre a partir del segundo trimestre a partir del segundo trimestre así que tengan más de tres meses de embarazo todas las mujeres que tengan más de tres meses de embarazo y mayores de 19 años y mayores de 19 aunque se está consultando y vamos a recibir indicaciones en próximas horas de embarazadas menores de 19 que el número no es despreciable si se vacunan o no y esto tiene un solo objetivo nosotros las embarazadas se nos están complicando mucho y están falleciendo con COVID y post COVID y entonces el país va a tomar una decisión es decir los expertos lo están evaluando y es muy posible aunque todavía no se ha dicho de tomar alguna decisión con esa embarazada menor de 19 años pero nosotros esa la tenemos bien controlada ¿quién informa cuál es tu vacunatorio? exactamente ¿quién te lo dice? ¿quién te avisa? no, a ver el consultorio médico por ejemplo nosotros aquí los lugares que tenemos de vacunación es escuelas o otros centros que son los menos dentro de la comunidad pero fíjense por ejemplo una escuela podemos tener hasta tres vacunatorios y en cada uno de esos vacunatorios responde a un consultorio incluso se ha evaluado porque nosotros tampoco podemos la vacunación convertirla en transmisión de COVID si ese centro tiene tres vacunatorios es porque tiene tres entradas uno entra por el frente otro entra por el lateral y otro entra por acá el lugar de espera es decir de observación no va a ser el mismo el regreso va a ser por otro lugar que es decir que todo eso se ha tenido en cuenta todo se ha tenido en cuenta el flujograma se ha tenido en cuenta hay una oyente que dice que es alérgica de Timerosal si Omara es que cuando se van a vacunar esas personas esa respuesta con Aldala no se van a poder vacunar esa respuesta no la tenemos todavía no tenemos todavía se están estudiando hay un número importante a nivel de país y no tengo esa respuesta el médico de la familia es que le informa a la persona el día que le toca o es la persona que tiene que ir a su consultorio no, no, no el médico de la familia el equipo básico de salud con los factores de la comunidad es quien organiza los primeros 100 son ustedes los segundos en esta cuadra los segundos y así sucesivamente doctor, hay un evidente que María Rosa me está diciendo también necesito que el doctor me aclare dice que sus padres uno tiene 88 años el otro 85 lo citaron para el 27 para la casa de los abuelos en Olivo y ese día es feriado para vacunarlo no vamos a tener como hace ya 17 meses que no tenemos ni feriado ni sábado ni domingo así que nosotros vamos a trabajar continuamente que vaya el 27 porque eso sí es priorizado en este caso sí pero y para qué lo citaron para la vacunación porque dice o el 29 como dijo no, no, no iniciamos el 29 iniciamos el 29 o sea que eso va a tener una reprogramación ajá verifique por favor llama a la casa de los abuelos o envía a alguien allí que le pueda a ver fíjense nosotros recordar que no sé el caso específico nosotros ya comenzamos y ya está casi que estamos terminando con la vacunación a instituciones sociales a instituciones sociales y que ya incluso ya se le realizó primera dosis y ahora corresponde segunda dosis y tercera debe ser una segunda dosis que no tiene nada que ver con la masiva que se va a hacer exacto si no tiene nada que ver con la que comienza el 29 pues sí vaya el 27 que es lo que está cuando le corresponde su ya mantenía toda la razón desde cuando nosotros no sabemos qué día feriado ni fin de año hace mucho rato bueno esto ha sido con voz propia desde Radio Santispíritu ¿quieres más? no sé si usted quiere podemos empezar a preguntarle más por lo que pasa que no tenemos el tiempo pero ¿cuándo debe terminar la vacunación? por ese esquema que ustedes tienen no a ver el cita yo dije para el pueblo a ver se está pronosticando a nivel de país que el 75% de la población esté vacunada al cierre es decir en los primeros días de septiembre y que tiene que ver como he dicho en otro momento de disponibilidad porque no compite un municipio con otro ni son las mismas personas y tenemos la capacidad en los territorios no solo salud sino el resto de las organizaciones que van a participar para hacerlo unísono pero es un problema de disposición de disponibilidad en el censo que se ha hecho ¿cuántos espirituanos se estima? más de 300 300 mil de 300 mil más de 300 mil bueno doctor muchísimas gracias por haber estado acá aunque ¿sabe una cosa? uno siempre dice que antes que se vaya ¿cómo va a seguir de cerca la dirección de salud el proceso de vacunación junto con la complicación epidemiológica que tienen? no a ver tenemos tenemos personas es decir tenemos un grupo de compañeros que su actividad fundamental desde hace un mes aproximadamente está relacionado con el tema de la vacunación es decir un equipo que se creó a nivel provincial y que ese mismo equipo los homólogos están acá a nivel de los municipios y que no va a competir con el resto de la información y de la atención y demás que tenemos que darle y como que esto se va a hacer a nivel de cuadra y que como la pregunta que me hizo Areli que muchos médicos han tenido que ir a zona roja pero que ya están los nuevos galenos con muy buena disposición renunciaron a sus vacaciones y ya para comenzar a trabajar en la COVID desde ya y tenemos además en los intercambios que hemos tenido con ellos se ven muchachos jóvenes médicos jóvenes pero con mucha responsabilidad y además con conocimiento muy preocupado en los nuevos protocolos entonces evidentemente con esta fuerza joven va a ser un éxito si los conducimos bien en este programa y en todos los demás que atiende la salud pública bueno Manuel gracias por habernos dedicado este tiempo aunque yo sé que es su obligación como director provincial de salud ir a los medios de comunicación